Momento del show de goles del Campeonato Uruguayo de la Segunda Edición Profesional de la fecha número 3. Arrancamos con lo que fue la victoria de Juventud frente a Albion 3 a 0. Diego García y la apertura para el pedrense. Brian Macosta y un golazo realmente para el 2 a 0, ya en la parte complementaria. Ahí va a cerrar la cuenta Nicolás Díaz para el definitivo 3 a 0, ganó Juventud. Los goles de Villa Teresa en el matutino, Jonathan Charquero, minuto 53. Y cuando se iba el partido, en el minuto 90, apareció el coloniense Facundo Rodríguez para definir así. En el parque Maracaná fue victoria de la IASA frente a Cerrito 3 a 1. Franco Piziquilo, el Sanducero. Arrancaba ganando el Auriverde. Pero en el segundo tiempo iba a llegar primero el gol de Gastón Díaz para el empate parcial. Para el equipo de Gustavo Bueno. Luego Francis Dalbenaz. Cambios importantes del entrenador para el 2 a 1. Y Agustín Navarro, futbolista que estaba a préstamo de ganubio, ponía el 3 a 1 final. Ganó Sudamérica y en la próxima fecha va frente al líder. Los goles de Rantistas Miramar, Jonathan Ríos para el Cebrita, minuto 41. Y Gastón Palacios para el Bicho Colorado. En esta fecha empataron 0 a 0, Cerro Largo, Plaza Colonia. Ahí está Cuarembó con el Portillo Maldonado. Cerramos la recorrida con la victoria de Villa Española frente a Central 3 a 0. Pablo Silva y la apertura en el minuto 28 para el equipo de Yrigoyen. A los 39, otra vez, Pablo Silva para el Villa. Y el 3 a 0 final, el bigote Santiago López. Ganó Villa Española frente a 0, Largo 3 a 0.